El Netflix de la inteligencia artificial ya es una realidad y muy seguramente en un futuro todo el contenido que vamos a ver a nivel de series de televisión, anime, películas va a ser generado totalmente por inteligencia artificial o al menos esa es la visión que tiene el equipo de Fable Simulation, creadores de Showrunner una plataforma de streaming en donde sus personajes, historias, blog twists, espacios todo es generado con inteligencia artificial de agentes individuales que están interactuando entre ellos Y es así como te lo estoy contando muy parecido a cualquier capítulo de Black Mirror Por ahora, Fable Simulation o The Simulation está creando una plataforma de streaming en donde todo su contenido es totalmente generado con inteligencia artificial Incluso la trama y como se desenvuelven los personajes no tienen un control netamente de un humano simplemente son muchas inteligencias artificiales interactuando entre ellas mismas desarrollando una trama Y esto no es nuevo Fable Simulation ya había hecho un capítulo entero de Soul Park la serie de animación estadounidense netamente con inteligencia artificial Y es que claro, si ya tenemos modelos de inteligencia artificial que pueden simular el lenguaje humano podemos generar audio, podemos generar imágenes, podemos generar pequeños cortos de animación nada impide que se pueda hacer un capítulo entero de una serie que no tiene la mejor animación como lo es Soul Park con el estado del arte que tenemos actualmente de inteligencia artificial Y el resultado es bastante bueno, simplemente hace falta darle a cada uno de los agentes que para este caso va a representar a cada una de las personas o de los actores dentro de la serie para este caso Soul Park y dejarlos que interactúen entre sí como inteligencias artificiales desarrollando una premisa que se les dio previamente al capítulo y el resto es automático el hecho de que con inteligencia artificial se puedan generar tramas, diálogos, plot twists y todo lo necesario en un capítulo como es para este caso Soul Park Pero antes de hablar de esta plataforma de streaming qué capítulos hay, cómo esperan sacar distintos capítulos y cómo podemos interactuar con esta plataforma en un futuro tenemos que hablar de dónde nació todo del equipo de Fable Simulations y es en Sim San Francisco una ciudad entera como réplica de San Francisco con un millón de agentes o inteligencias artificiales interactuando entre sí Lo que vamos a ver a continuación es lo que pasa en Sim San Francisco personas que les gustan los videojuegos sabrán que estaba este videojuego de Sim en donde podíamos jugar con distintas personas que interactuaban entre sí en un ambiente que era The Sims básicamente esto pero con inteligencia artificial en una ciudad que puede ser la réplica de San Francisco con distintos personajes que viven allí todo esto inteligencias artificiales interactuando entre ellas trabajan, duermen, se despiertan, comen, interactúan entre ellas juegan videojuegos incluso de simulación se enamoran, mueren todo esto pasa dentro de esta ciudad y veamos un poco cómo funciona Acá es interesante porque se seleccionó a una de las personas al azar dentro de la ciudad y lo que está pasando es que esta persona que es Aurora está interactuando con un dispositivo Alexa que es una inteligencia artificial personificada como Alexa y esta escena pues que claro es generada con inteligencia artificial no hay muchos detalles es una animación muy parecida de hecho a su par porque es lo más fácil de hacer a nivel de animación sin muchos detalles Your yoga class at 6 pm and don't forget today is your mother's birthday Ahí, super bien podemos buscar qué está pasando con cualquier otra persona Doctor Johnson, I keep having nightmares that maybe we are all... Acá tenemos a una persona que está yendo a terapia esta persona, tanto el terapeuta que para este caso es una inteligencia artificial o un robot son ambos inteligencias artificiales que están interactuando entre ellas y lo interesante acá es que habla de el miedo y la pesadilla recurrente que tiene de que hace parte de una simulación Dice, siento que estoy viviendo como una simulación el terapeuta le dice como si estuvieras en Matrix no, no bueno, sí algo así como si estuvieras en Matrix como si alguien estuviera manipulando y moviendo los hilos incluyéndote a ti Y así podemos buscar a cada una de las personas que viven en San Francisco viviendo su propia vida, viviendo su día a día interactuando con otras personas cenando, jugando, enamorándose, muriendo todo eso está pasando con un sinfín de agentes que están dentro de un ambiente controlado Y sí, ya sé lo que estás pensando es como si estuviéramos manipulando los hilos de un mini universo en donde no son conscientes que están siendo manipulados y sí, pero no estos son agentes de inteligencia artificial no tienen conciencia de sí mismos no tienen emociones y lo único que lo mueve es la configuración previa o la personalidad que se les dio no tienen ningún tipo de emoción y esto hay que recalcarlo mucho pero teniendo eso claro, la premisa es maravillosa si tenemos un millón de agentes en San Francisco tenemos un millón de historias por contar cada una de estas personas interactúa dentro de su ecosistema está dado para que sea algo chistoso tengan distintas personalidades van a trabajar cenan, mueren todo esto es una historia por contar de algo que se desenvuelve en una ciudad con miles de personajes divertidos y si tenemos miles de historias por contar qué tal si las llevamos todas a una plataforma de streaming en donde todo se esté transmitiendo o se esté creando este tipo de series o este tipo de episodios incluso le damos la opción al usuario o el televidente que pueda agregarse como un avatar participar de la trama hacer giros crear su propio capítulo totalmente desde cero seleccionar los personajes todo esto puede pasar porque al final todos son agentes de inteligencia artificial y esa es la gran premisa de Showrunner veamos entonces de qué se trata acá estoy en la página oficial Showrunner XYZ que es este Netflix de inteligencia artificial para poder ingresar aún hay una lista de espera para poder interactuar crear tus series y todavía hay una lista de espera de más de 50 mil así que hazlo lo más pronto posible o si eres creador de contenido hay un Early Access veamos en qué consiste esto realmente sí, acá lo que están mencionando es crear cualquier show de cualquier personaje de cualquier idea en minutos a través de estas simulaciones que se están presentando y de las conexiones de inteligencia artificial que tienen los agentes muy interesante y sí, por ahora todos son animaciones de tipo Pixar dibujos animados anime de ese estilo porque el estado del arte de generación de inteligencia artificial para algo mucho más realista aún no está del todo calibrado pero en un futuro muy seguramente va a pasar y más cuando tenemos modelos increíbles como Bio o como Sora del equipo de Open AI lo otro que vemos en la página es su premisa haz AITV le llamaron o televisión con inteligencia artificial shows o episodios con showrunner que es esta plataforma entonces hacen la introducción a el primer canal de televisión o plataforma de streaming con inteligencia artificial creados por distintos creadores de contenido y utilizando la tecnología de showrunner para que se desenvuelva este tipo de tramas muy interesante todo lo que está pasando acá tienen algunos episodios o algunas series que están lanzando por ahora no están lanzando todos los capítulos pero si se está dando y es digamos Exit Valley esto está pasando en San Francisco de Silicon Valley está pasando por acá crearon otra serie o otra ciudad que está digamos ambientada en Tokio Pixel también pasa en San Francisco y acá podríamos digamos ingresar y ver algo en lo que se basa este tipo de animaciones muy interesante esto es parte de un capítulo o por lo menos de el teaser de esta animación que se llama Pixels de cartoon family comedia personas que están viviendo por acá lo dice en San Francisco donde pues hay distintos ingenieros personas que desarrollan mecanismos inteligencia artificial que interactúan entre ellos y ellos pues hacen parte de esta trama podemos ver mucho más hay otra serie como Lempiheim algo que está pasando en el espacio podemos salir de San Francisco o de Neo Tokio que es la otra ciudad que crearon para ir directamente al espacio en verdad es algo increíble porque el límite casi que es la creatividad y el estado del arte de inteligencia artificial que ya está a puntos asombrosos y lo que falta por ver luego nos encontramos con Exit Valley ya hay un episodio entero de Exit Valley que lo puedes encontrar en la descripción de este video y habla de que es una simulación por parte del equipo de Fable Simulations en el cual se centran en Exit Valley que está en el corazón de San Francisco simulando al Silicon Valley puedes agregarte a ti a tus amigos a distintos otros actores o personajes dentro de San Francisco podríamos alterar la trama saber cómo se está desenvolviendo toda la serie y esta es la promesa por supuesto del equipo de Showrunner el primer capítulo ya está disponible y lo podemos ver directamente desde la página o en el enlace que te dejo en la descripción de este video y ese anuncio se hizo hace muy poco por parte de Fable Simulation anunciando Showrunner y literalmente utilizan esta analogía de es como tener distintas simulaciones con mil show de Truman o mil Truman interactuando dentro del paradigma o la situación de San Francisco con cada personalidad cada espacio que se les proporcionó para que creen historias ellos mismos como agentes de inteligencia artificial hablan de cómo nació todo desde San Francisco que es cómo podemos dejar múltiples agentes de inteligencia artificial para que interactúen entre ellos que ya lo repasamos en este canal Showrunner está hecho para que de una manera intuitiva cualquier persona o cualquier familia pueda generar un capítulo de inteligencia artificial por ejemplo historias que ocurran en San Francisco Neo Tokyo Fallen London o cualquier punto de la ciudad de las tramas que quieras generar seguramente después en el espacio con distintos personajes divertidos con personalidades totalmente distintas pero que funcionen bien dentro de la trama o la que tú quieras al final hablan algo interesante por acá y es que simplemente va a ser el proceso de tipo elijo manga o el género que quiero cuál es digamos la premisa de lo que quiero ver y con un pequeño toque de Tarantino eso es lo único que hace falta para poder generar una serie que ocurra dentro de San Francisco Neo Tokyo etcétera y como se vio antes ya Soul Park se había hecho un episodio múltiples canales múltiples series múltiples producciones están buscando replicar lo que ocurrió con Soul Park por ahora no han hecho ningún tipo de anuncio pero es interesante que muchas de estas series van a poder o están interesadas en llevar al siguiente nivel las simulaciones del equipo de Fable Simulation como lo hizo por supuesto Soul Park en verdad es algo de este estilo supongamos que hacemos una simulación en Manhattan con los personajes de Friends con los personajes de NCIS New York de Sex and the City de la vida secreta de tus mascotas o como pasó en San Francisco con Exit Valley Husba Pixel Charlie todos viviendo entre una misma ciudad interactuando la cantidad de historias que se puede generar es sorprendente de verdad acá nos muestran el episodio número uno de Exit Valley en verdad dura cinco minutos es muy interesante la animación como se ve acá es tiene algunas limitantes por ejemplo la calidad es una calidad muy baja no hay mucha animación solo la boca los ojos algunas animaciones sencillas pero esto está pasando y va a seguir evolucionando y es muy interesante ver a donde va a llegar la inteligencia artificial con este nuevo uso o esta nueva aplicación acá nos hablan un poco de qué es lo que está pasando con los agentes actualmente en San Francisco por ejemplo pueden encontrar a personas que realmente vivan allá como Elon Musk y hacer que si lo encuentran dormido hacer que se despierte que se vaya a trabajar llevarlo a un punto específico como si fueran los sim y todo dentro de digamos las acciones que quiera tomar uno como televidente o como usuario lo que lo hace increíble nos hablan un poco de los shows que tienen JUSPA algo en el espacio simulaciones los distintos shows que ya están arriba el paper de 2023 donde buscaron cómo hacer un capítulo entero de South Park que es muy buen paper lo recomiendo y todo esto está pasando ya mismo y muy seguramente va a seguir potenciándose porque hay muchas personas con el interés de lo que puede causar esta plataforma de streaming con inteligencia artificial lo interesante acá es que hay muchísimas opiniones divididas algunas personas dicen que por más que este tipo de agentes estén interactuando con distintas personalidades y demás el contenido no es lo suficientemente bueno el hecho de crear una serie tiene muchísimo nivel de creatividad que por ahora solo los humanos podemos recrear situaciones de comedia situaciones o plot twists interesantes que la inteligencia artificial por sí misma no puede generar por otro lado otras personas tienen miedo de lo que puede pasar con la industria si esto sigue creciendo y que pueda llegar a desplazar o a impactar muchos empleos alterando la economía de cómo viene ocurriendo la industria de cine y televisión en verdad es una tecnología que está muy verde es una interesante propuesta pero hace falta muchísimo más de ver cómo puede evolucionar si a las personas les gusta este tipo de contenido la regulación que vaya a haber sobre estos temas pero por ahora deja tus opiniones en el sistema de comentarios y si te gustó este video no olvides en suscribirte activar la campanita y compartirlo pues me ayuda muchísimo y al final no te cuesta nada simplemente ayudar a la creación de contenido y no siendo más nos vemos en una siguiente ocasión en la siguiente ocasión Gracias.